¿Qué tal amigos? Yo soy Kevin Ramírez, bienvenidos a mi canal y el día de hoy estaba revisando los comentarios que ustedes siempre me dejan aquí en mis videos y me encontré con este que dice ¿Cómo inserto 432 filas de un solo movimiento? Bien, para hacer esto con un solo movimiento debemos grabar una macro la cual me va a automatizar unos movimientos para insertar 432 filas de un solo movimiento Bien, y esto lo hacemos de la siguiente manera vamos primero acá a la pestaña insertar damos clic aquí luego damos clic aquí donde dice formas y escogemos este rectángulo tú puedes escoger las formas que quieras bien, yo lo voy a dejar aquí de esta manera y aquí dentro le voy a dar el nombre de insertar filas bien, esto tú lo puedes aquí acomodar a tu manera yo aquí lo voy a dar negrita y lo voy a centrar un poco de esta manera luego nos vamos acá a la pestaña desarrollador o programador si no la tienes aquí, la agregas de esta manera te vas a cualquier parte de tu barra de herramientas que no tenga ningún icono pulsas clic derecho das clic aquí en personalizar las distintas opciones te vas acá al apartado de pestañas principales y buscas la opción que dice desarrollador o programador bien, la activas y le hacen aceptar y ya te va a aparecer aquí muy bien, damos clic aquí en desarrollador o programador damos clic aquí en grabar macro y luego tenemos que asignarle un nombre a esta macro yo le voy a dar el nombre de insertar filas recuerda que la macro debe tener un nombre que esté todo pegado y sin espacios bien, voy a decir que si la quiero guardar en este libro y damos clic en aceptar una vez hecho esto nos posicionamos aquí en la primera fila de esta tabla la seleccionamos toda y luego pulsamos la tecla control y la tecla más y vamos a presionarla 432 veces así de esta manera no sé realmente cuántas llevo hasta el momento pero ya lo voy a dejar hasta aquí la persona que está viendo este video la que me hizo la pregunta si hágala el número de veces que crea necesario bien, luego nos posicionamos aquí en esta celda damos clic aquí en detener grabación y listo ahora únicamente doy clic derecho aquí sobre esta forma doy clic aquí en asignar macro escojo esta que dice insertar filas doy clic aquí en aceptar y ya tengo esa parte automatizada como puedo ver que ya está funcionando pues mira, vamos a borrar todo esto de acá hasta este dato que tenemos aquí bien fíjate que ahora únicamente yo doy clic aquí en este botón y me va a insertar todas esas filas el número de veces que yo las haya colocado de verdad espero que este video les haya servido un abrazo a la mejor energía y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial